Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegialas de mi amor Colegialas, colegialas, colegialas lindas Colegialas, colegialas, no sientas completa Colegialas, bendita que sí Colegialas, colegialas, colegialas lindas Colegialas, colegialas, no sientas completa Colegialas, bendita que sí Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió Pero cualquier trago a mí me confundió Pero cualquier trago a mí me confundió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Sabes mi vida, te quiero todavía Cuánto te quiero, te quiero todavía Te necesito, y te quiero todavía Corazoncito, y te quiero todavía Ayayayay Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Ay hombre, quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca en mi vida Quisiera parar el tiempo compadre, para que no se envejezca mi vida Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero que no quiere envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero que no quiere envejecer En la última casa del barrio vive un amor, muchachita de cabellos negros, boca de flor En la última casa del barrio vive un amor Muchachita de cabellos negros, boca de flor Hoy te he visto pasar junto a mi, he pensado en los años, en que éramos niños Y mirábamos lejos, lo que era el vivir El dinero no te hace feliz, tu me busca y me adoras a mi El dinero no te hace feliz, tu me busca y me adoras a mi Estaba yo recordando junto al mar, en una tarea y vía de sol La historia que no lo suele contar, de su viejo gallón español No puedo ver, impone de navegar, hacia el cielo sin balón mayor En el timón, ciudadano, capitán, el regalo de salida y vio El gallón español Deja luna es del alma El gallón español vio Deja luna es del alma Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo de conquistar Pero para mi serás perdida, perdida Cállate no vengas a decir que son habladurías, que son puras mentiras Que te ven entrar y salir en horas de la noche y en las horas del día Cállate no vengas a decir que son habladurías, que son puras mentiras Que te ven entrar y salir en horas de la noche y en las horas del día De motel en motel, de cantina en cantina Bailando en discoteca, dándote nueva vida Pero para mi serás perdida, perdida A mi casa no vuelvas más Perdida, perdida Sigue, sigue tu bandidez Perdida, perdida Porque ya no te quiero más Perdida, perdida La bella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás lloraban Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Siento dolor Por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita ¡Rubia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Gime! 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 Un año más Que sea Un año más, cuánto se han ido Un año más, qué más da Cuánto se han ido ya Un año más, qué se da Un año más, qué tú has vivido Un año más, qué más da Si has gozado, también has sufrido Si has llorado, también has reído Un año más, qué más da Cuánto se han ido ya Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta, sesenta No importa los años que tiene Es el tiempo el que no se detiene Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta, sesenta Un año más, qué más da Cuánto se han ido ya Se le ven los ojos, que ella está llorando, que ella está llorando Se le ven la cara, la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Perder el cariño cuando más amaba, tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿Ahora? ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, el edad a lo que perdió Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo En un intento desesperado por retenerte Grité tu nombre, mordí mi almohada de semi-muerte Y en el silencio de mi aposento oí tu voz Y tuve que llorar amargas lágrimas Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Arrastrando con todo Ciclón, ciclón Llevándote mi vida Ciclón, ciclón Arrastrando mi amor Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón Muchachita, muchachita La peineta Ponete al pelo Vamos pa' misa El pañuelo colorado No te pongas Porque en la iglesia Te escandaliza Un paseo desde por la plaza Para dar la vuelta El perro a ver qué pasa Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Pedirás a San Antonio Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Pedirás a San Antonio Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y Me ha contado cosas de ti Y una cartita le llego Diciendo que te casarás Y que no valga tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Y ahora vamos todos a mover la colita Yo que vivo enamorado De tus ojos y de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita Para todas las chicas obesas Y comentar ¡Oquita! Y ahora todos con las manos arriba Y el grito Vamos todos Y dice así Grito, 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 grito ¡Eh! Grito, 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 grito ¡Eh! Grito, 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 grito ¡Eh! Si yo pudiera contigo bailar Amor tropical pero no puedo Porque mi raza cortito se estáñe Y no la puedo abarcar como le haremos ¡Saxito! Y es que la música ya va a empezar Y suelto yo Bailar no quiero La gorda quiere pasar Y si me afilla feliz yo muero Quiero bailar Con la gorda, con la gorda Quiero sudar Con la gorda, con la gorda A pantalla Con la gorda, con la gorda Y yo la gorda la voy a sacar Quiero bailar Con la gorda, con la gorda Quiero sudar Con la gorda, con la gorda A pantalla Con la gorda, con la gorda Y yo la gorda la voy a sacar Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Recuerdas esa promesa que me hiciste una mañana ¿Recuerdas que me juraste? Me abrazaste hasta morir Ahora te quieres ir De la mano de un amigo Y todo lo prometido En el aire se esfumó ¿Por qué caray me tomaste? ¿Crees que vivo dormido? ¿De qué te viste con él? Yo mucho antes me enteré Él vino a confesar Que tú lo andabas buscando Le dije que siga el juego Quiero ver qué me dirán ¿Por qué mi amor? Mentiste 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 Porque mi amor Me heriste Me heriste En el corazón Amor y paz Para bailar Toma 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 Otro año que pasa yo tan lejos Otra Navidad sin vivir mi quinte Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi compito es siempre rebotar Y al llegar la medianoche Cuando recién llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene está presente Vamos a desearte buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene está presente Vamos a desearte buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor Eres para mi el candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Marta La cariñosa Con sabor a cumbia Ay, ay, ay Cuando estás entre mis brazos Te doy mil pesos Dormida te vas quedando Sobre mi pecho Cuando estás entre mis brazos Te doy mil pesos Dormida te vas quedando Sobre mi pecho Tu cuerpecito de diosa Me estás rozando Te siento tierna y sabrosa A cada rato Tu cuerpecito de diosa Me estás rozando Te siento tierna y sabrosa A cada rato Y vuelve de nuevo Al Maldito Hernández Con mucho sabor ¿Qué será de mí Con esta emoción Si me dejas solo Y llorando Se acaba mi vida Quiero ser feliz Con tu dulce amor Pa' seguir alegre Y cantando Dame tus caricias Vivo enamorado De tus besos Y tu amor Vivo muy ansioso De un abrazo Con calor Vivo enamorado De tus besos Y tu amor Vivo muy ansioso De un abrazo Con calor Dame un besito Si quiera Para estar contento Y sentirme siempre feliz Mira que si no me besas Me quedo llorando Y de pronto puedo morir Dame un besito Si quiera Para estar contento Y sentirme siempre feliz Mira que si no me besas Me quedo llorando Y de pronto puedo morir Dicen que es vinotito Pero es un rojo uva Mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera El viejo de sombrero Ese viejo si es de buena El viejo de sombrero Para conseguir mujeres El viejo de sombrero ¿Será que tiene secreto? El viejo de sombrero Ese viejo si la mueve Bueno, ahora todos los hombres Vírgenes Levanten la mano No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito Me la paso en vela Mi amor Solo estoy pensando Y por ti sufriendo Porque pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios No hagas el fichado A mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento Que me haces falta Yo no sé vivir sin ti Todita la noche cariñito Me la paso en vela Mi amor Solo estoy pensando Y por ti sufriendo Porque pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios Volvió a la fichada A mi corazón Arriba las palmas Los ojos Arriba las palmas Eso es Eso es Eso es Amor y paz Y sigue la alegría Con la Junior Palacio Para bailar Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena En el año nuevo hay felicidad Se acerca la noche buena En el año nuevo hay felicidad Un cariño que suena Va tocando Diana Regresa un soldado Nos irá mañana Un padre que sube Una madre llora Un hijo regresa Trinta montaola Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena En el año nuevo hay felicidad Se acerca la noche buena En el año nuevo hay felicidad Que linda secretaria Tengo una secretaria Tengo una secretaria Rica como un bombón Que no me da chancita Porque soy juguetón Tengo una secretaria Rica como un bombón Que no me da chancita Porque soy juguetón Que linda secretaria Que linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita bella Quisiera yo tener Que linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita bella Quisiera yo tener Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Tu cara de niña Me hizo enloquecer Pero fui en tu vida Una diversión Tan solo un juguete De tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Le pusieron trampas A mi corazón Tropecé de nuevo Con la misma mierda Tropecé de nuevo En cuestión de amor Nunca me ganar Porque habían sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo Con la misma piedra En cuestión de amor Nunca aprendí Yo que había jurado No jugar con ella Tropecé de nuevo Con el mismo pie Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un yate, un barco, velero Aunque no llegues primero Un caballito cerrero Que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo Un pedacito de cielo Mira vida alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La, 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 la La, 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 la Un aire de contesta Te quiere estar Y lo único que logra Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Y tampoco te das cuenta ¿Con quién estás? Juegas tanto con la gente Que tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me enterraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Esto comienza Con mucho cariño Para todos los mineros de Chile Y de parte de tus amigos Los vikingcitos ¡Eso! ¡Somos Santiago! ¡Eso es! ¡Papacita! ¡Aro marco! ¡Pasta vacila! ¡Ey! Ahí viene el minero Bacándole la cumbre Trayendo en su rostro El sudor de tu trabajo Ahí viene el minero Bacándole la cumbre Trayendo en su rostro El sudor de tu trabajo Y en el minero De la cumbre Y en el minero De la cumbre Miro las aves volar Busco en la arena del mar Y en todas partes dibujo tu nombre Yo siempre quiero llegar Para poderte abrazar Y estar rezado Por nuestros amores Tienes que olvidarte del pasado Mira que hoy me siento enamorado Cuando te llamo y te miro a los ojos Yo solo quiero es entrar en tu vida Tienes que olvidarte del pasado Mira que hoy me siento enamorado Cuando te llamo y te miro a los ojos Yo solo quiero es entrar en tu vida Fue una aventura Fue una aventura De esas que da la vida Y son errores que tu has de borrar Fue una aventura De esas que da la vida Y son errores que tu has de borrar Ella vive convencida De que todo puede hacer Porque es muy bonita Se cree la única mujer Como en nada piensa Cualquier cosa de creer Es muy peligrosa A la hora de conocer Porque es interesada Puede ser muy traicionera Un día se va y te bella Si tu no le das nada El amor no le interesa Ni las cosas del alma Deslumbrante de belleza Pero nada en la cabeza El amor no le interesa Ni las cosas del alma En clubes y en taberna Es fácil encontrarla Porque eres así Cabecita hueca Vives muy feliz Cabecita hueca No pienses así Cabecita hueca Que no eres feliz Cabecita hueca Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar la herida Que me abriste Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Música Música Y cara Astuta, taimada Vives pensando mal Traviesa y bribona Mujer tan descarada Eres chica mañosa Me quieres engañar Eres chica mañosa Me quieres engañar Pícara Pícara Pícara, picarona Seductora y tramposa Después quedas amor Te empeñas en volar Como la paloma Volar, volar, volar Como la torca Descuidando el nidar Pícara Cruzaste la frontera Me viste en otro lago Estaba envenenado Y ahora vuelves a mi Cruzaste la frontera Me viste en otro lago Estaba envenenado Y ahora vuelves a mi No crees que es una falta No crees que es un descaro Pícara, picarona Ya me olvidé de ti No crees que es una falta No crees que es un descaro Pícara, picarona Ya me olvidé de ti Picarapicarona, Picarapicarona, Picarapicarona Ya me olvidé de ti Picarapicarona, Picarapicarona, Picarapicarona No vuelvas más a mí Picarap, 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 Picarap ¡Qué bien! ¡Ay qué rico! Si te pica esa arañita te vas a poner a llorar Si te pica esa arañita te vas a poner a llorar Yo corriendo iré pa' tu casa para ponerte a consolar Yo corriendo iré pa' tu casa para ponerte a consolar Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar No debieras jugar con ella pa' que no te vaya a picar No debieras jugar con ella pa' que no te vaya a picar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y vas a ponerte a llorar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y vas a ponerte a llorar Ay, 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 ay La negrita llamaba a su mamá y así le decía Cami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo y le dice cerro a mi papá Cami, yo me he puesto tranquila, me rompo mi cabeza y la negro me destapa Cami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 El tiempo pasa y se nos va la vida y lo que pasa ya no duerme más Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar hacia atrás El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad Hay que dejar todas las amarguras que la vida es una y pronto se nos va Ay, que se va, que se va, que se va la vida Ay, que se va, que se va, que se va el amor Ay, que se va, que se va, todo es natural La tristeza es así, las penas nunca fueron buenas, hace mucho mal La tristeza es así, las penas nunca fueron buenas, hace mucho mal Sin que tú sepas que yo te amo Sin que tú sepas que yo te quiero En silencio, en silencio te estoy amando Y en silencio te estoy queriendo Siempre te llevo en mi pensamiento Pero este amor me está enloqueciendo Creo que ya ha llegado el momento De romper por siempre este silencio Siempre de lejos te estoy mirando Sin atreverme a decirte algo En silencio te estoy amando Y en silencio te estoy queriendo También mis labios quedan cerrados Cuando yo quiero expresarte algo Mi corazón ya no está aguantando Tanto dolor por quererte tanto En silencio te estoy amando En silencio te estoy amando En silencio te estoy amando En silencio Cuando no estás a mi lado Siento una pena Cuando sé que tú no estás Amor Todo, todo es muy triste Y es que sin ti no puedo estar Siento que solo me ahogo Y así nuestra casa no es la misma Siento la cama Y hay un frío que me mata La sala, la cocina, la terraza Todo parece extenso para hacer un cuento de hadas Y eso me dice Y eso me dice Que nunca te separes de mi lado Y eso me dice Que nunca te separes de mi lado Ay, qué mujer Qué bella, tierna y buena yo la amo Ay, qué mujer Qué bella, tierna y buena yo la quiero Ay, 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 ay José Dina Puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas José Dina Puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas Todita tenían apodo Miren qué casualidad La que bailaba con polo Le dicen patagamba Y la que bailaba con Juan Le dicen bokega y man La que bailaba con Nacho Le dicen cara de cacho La que bailaba con Toño Le dicen nariz de moño La que iba con Fortunato Le dicen cara de gato La que andaba con Ramón Le dicen cara de camión La que andaba con Miguel Le dicen bokega riel La que andaba con Angulo Le dicen cara de cu Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Ay, 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 ay Y esa Y a pesar de todo Sigo enamorado De ti Mamacita Hoy es otro momento De volverte a ver Qué feliz me sintiera Tenerte otra vez Tú me ves en mi mente Sigo enamorado Tienes un encanto Que me ha cautivado El tiempo va pasando Y no puedo olvidarte Y aunque tú me castigues Yo no puedo odiarte Me entregué dándote Todos mis sentimientos Y en cambio tú me pagas Con crueles tormentos Ya no me determinas Me niegas tu amor Y con tu indiferencia Me causas dolor Ya no me determinas Me niegas tu amor Y con tu indiferencia Me causas dolor Mujer difícil Te gusta hacer sufrir Oportunista Del ruego y la pasión Como te quiero Me quieres destruir Por tu desprecio Sufre mi corazón Mujer difícil Recuerda que una vez Nos comprendimos Formando un dulce amor Hoy has cambiado Cometiendo un error Reconciliemos Volvamos otra vez Mujer difícil No seas así Que con mi vida Vas a terminar Recuerdo el día Que te conocí Nunca pensé Que fueras a cambiar Todo el mundo a gozar Todo el mundo a la pizza Se va mi cumbia Tus besos son Lo que me dan alegría Tus besos son Lo que me dan el placer Tus besos son Son como caramelos Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Son como caramelos Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Si te vas a dar Si te vas porque no agarras tu maleta Y no vuelvas más Si te vas porque es que has dado tanta vuelta Si te vas, te vas Si te vas porque no agarras tu maleta Y no vuelvas más Si te vas porque es que has dado tanta vuelta Si te vas, te vas Puedes llevarte mis caricias y mis besos Y el manantial de mis recuerdos para siempre Puedes llevarte las alhajas y el dinero Toma la ruta que tú creas más conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Olé, olé, paleroza ¡Chile! ¡Ay, carrinco! Vi partir el tren y triste lloré Una lágrima en silencio Porque se llevó mi gran ilusión La mujer que tanto quiero Ella me juró Ella me juró al decirme adiós Que jamás me olvidaría Siento un gran dolor Porque sin su amor Se acaba la vida mía ¡Ay, qué dolor! Se aleja el tren Llevándose mi amor Y mi vida también ¡Ay, qué dolor! Se aleja el tren Llevándose mi amor Y mi vida también Dicen, dicen en el pueblo Que murió al enterrador Y le cargan el asunto A la viuda de un doctor Yo no sé si será cierto Si será mentira o no Pero el tipo está bien muerto Y la viuda le enterró Se murió al enterrador A nadie le cabe duda Tenga cuidado, señor Y se encuentra con la viuda Se murió al enterrador A nadie le cabe duda Tenga cuidado, señor Y se encuentra con la viuda ¡Ele! ¡Ele! ¡A nadie! ¡Ele! Loco, loco Así me llama la gente Por quererte tanto Es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres linda patrona Tan bellano como ninguna Mi vida le pertenece Yo soy tu humilde peor Una voz en la montaña En la noche yo escucho Lejana y triste Es la voz de mamá Papá que nos debe ver Venga la joder Papá que nos debe ver Venga la joder ¡Ay, ay, ay! Voy a escalar Los dos cerros de tu pecho Y cuando esté en la cima Voy a besar tu boca Tu cabellera acariciarla me provoca Tu mirada me fascina Y saciarme con tus besos Cuando me ausento Y estoy lejos De tu casa En el pensamiento Me entra un desespero Te quiero tanto Que no sé lo que me pasa Y el sueño contigo Y si es despierto Me desvelo Porque te quiero morenita Por ti daría toda mi vida Yo si te quiero negra linda Porque tu negro no te olvida Yo si te quiero negra linda Porque tu negro no te olvida Porque tu negro no te olvida Porque tu negro no te olvida Dale pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' abajo Encontraron a Don Goyo ¿Dónde? Muertecito en el arroyo ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo lo encontraron compadre? Que no te olvida Que no te olvida Que no te olvida Ese muerto no lo cargo yo Que no te olvida Que no te olvida Dale pa' abajo Porque la fiesta ya empezó El ritmo nunca bailaré El ritmo nunca bailaré El ritmo nunca bailaré Y la cintura moveré Y la cadera quebraré Y la cintura moveré Y la cadera quebraré ¡Wepa! Ahora sí! Voy de fiesta en fiesta De fiesta a fiesta voy Voy bailando punta El ritmo es mejor Todos en la fiesta Comienzan a bailar El juego de punta Que es sensacional Fiesta, fiesta Yo quiero más fiesta Quiero divertirme Y olvidarlo todo Fiesta, fiesta Yo quiero más fiesta Quiero divertirme Y olvidarlo todo ¡Woo-ah! 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 Hondureña like it Banana dulce Banana sobrosa Banana rica Banana buena Banana sí Banana nice Banana like Banana buena Banana buena Banana sobrosa Banana rica Banana rica Banana Bominema bominé Bominema bominé Bominema bominé Bominema bominé Bominema bominé Y sube la banana, sube la banana Bominema bominé Y sube la banana, sube la banana Bominema bominé Yo tengo una bolita que me sube y me baja Y sube, 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 que sube Y sube la bolita, sube la bolita Y sube la bolita, sube la bolita Cuatro milas congas Sonora, Sonora, Barón Con la cenura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si lo que quieres es bailar Sopa de crack con genta de incontro Tú me vas de yupi mami Uli yuli y guarara Y sube, sube Bata de incontro Tú me vas de yupi mami Uli yuli y guarara Y sube, sube la bolita Bueno queridos amigos en esta parte En esta parte ustedes se van a llevar un regalo Le vamos a hacer entrega del último disco de la gran América Junior Pero se lo tienen que ganar Vamos a ver como este ánimo dice Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Saltando, 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 saltando Arriba, arriba, arriba Un grito, un grito, un grito Vamos Oye me gustó, me gustó, me gustó la gama de allá Me gustó la rubia que está allá Ya lo chiquillo dice Sube, 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 sube Anda Aunque me duela Yo dejaré a Daniela Aunque me duela Yo dejaré a Daniela Y si no te quieres no compadiré Aunque después se quiere moriré No dudes que ya tengo la compasión Aunque te brota No robar el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Y Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Y Daniela no me quiere Y no me caso con ella Que sube, 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 sube Sube Qué bonito voy a ella De arriba los paroles Y yo dejaré a Daniela Y yo dejaré a Daniela Aunque me duela Yo dejaré a Daniela Aunque me duela Yo dejaré a Daniela Así desde ese que yo oiré No dudes que ya tengo la compasión Para que debemos de alcanzar el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Si Daniela no me quiere No me caso con ella No besito A ver, no hay palmitas Arriba los paroles Vamos arriba ¡Eso es! ¡Eso es! Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella ¡Gracias! ¡Los Vikings 5! 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 ¡Los Fuj 1! ¡Los harness 2! ¡Los Vielleicht 5! ¡Los Kauf month 5! ¡Los Vikings 5! ¡Los immunity 5! ...¿Los Vikings 5? ¡Los Vikings 5! ¡Los Guardians 6! Y toca, 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 suena muy sabroso Como vos a Pino, me lanzó pa' su saxofón Yo le dije que se complica, no que se complica, no me dijo que no Como vos a Pino, me lanzó pa' su saxofón Yo le dije que se complica, no que se complica, no me dijo que no Como vos a Pino, me lanzó pa' su saxofón Y Pino, me lanzó pa' su saxofón Dobrado en la puntita, suena más a razón Y Pino, me lanzó pa' su saxofón Dobrado en la puntita, suena más a razón ¡No la partita, suena más a razón! ¡No la partita, suena más a razón! Lo malo